¡Gracias! ¡Graciada, ratera, mentirosa, vieja tinta! Que sólo estabas con tu vida Que querías volver con él Para comprobar quién era el hombre de tu vida ¡Qué peladita la querías! ¿A poco crees que iba a esperar a que la niña decidiera lo que haría? Y ahora estás arrepentida Te diste cuenta que con él ya no sentís lo que conmigo sentías Llegas tarde, mamacita Porque yo corrí a sus brazos otra vez ¿Y qué querés? Yo se la amo todavía ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 Eh, con Rafa le gusta la farsante, eh! Esa le sale bien perrona a él ¡A ver, cántale, Rafa! ¡Qué! ¡Cante! ¡Qué! ¡Cante! Ya pasé a los 41, estamos en el 43 ahorita Si la hiciste ¡Andes! ¿Si pasaste bien? ¡Ok! Se escuchó, eh! Se bloqueó Y yo creí Que eras buena Y yo creí que eras Sincera Y me di Mi cariño Y me resultaste Traicionera Tú me hiciste Rebelde Tú me hiciste Tu enemigo Tú que me Traicionaste Sin razón Y sin motivo Este orgullo que tengo No lo vas a mirar En el cielo tirado Como si fuera una basura Yo me quito hasta el nombre Y te doy mis palabras Que de mí Tú no te burlas Yo te juro Pero por todo Lo que sucedió En día Que te arrepentirás De este mal Que me has hecho Ay, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Que no descansaré Hasta verte a mis pies Y eso da Lo pareció ¡Canté la refeja! ¡Tómala, Té! Ya verás Reis ¡Bravo! Te las vas a pagar Muy caro Yo soy bueno Por las buenas Pero por las malas Soy muy malo Tú quisiste Ser buena Y ya ves Lo que resulta Yo no quise Ser malo Pero tú tienes La culpa Y es que tú Ya de mí No te vas a burlar Hoy de puro capricho Yo voy a hacer Lo que tú me quieras Ya verás Que hasta vas a aprender Cómo debes amar a Dios En tierra ajena Porque tú a mis espaldas Me hiciste traición Hoy por eso Te voy a quitarlo Para rezarte Voy a hacer Voy a hacer Que tú me cagas Me dejes Un poño Pero si tú me cagas Que me pidas perdón Y me implores amor Delante de tu amante ¡Vamos! Imparsante Imparsante Esa apenas la voy escuchando Algo romántico Les canto No creo que Blanquita Se le haya olvidado ¿A quién? A Blanquita A mí ya se me olvidó No, no creo Fue todo un éxito Ese de Inel Hidalgo ¿No se acuerda? Le pusieron un mural ahí ¿Qué fue esa? La de La de Hidalgo La incondicional Ah, no Anda, no Que te desmigue con la incondicional No La incondicional no tuvo tanto éxito esa cuando la cantó híjole fue cuando más vendió cervezos ahí el Hidalgo ¿qué la cantó? Rafa ¿neta Rafa? ¿no la sabía yo? no había nadie Jerry había me hacía y antes se dejó y se dejó con todos los números es que sí tocaba tocaba y se acuerda la que estaba cantando no me acuerdo si era gay o o muchacha y dejó el micrófono porque empezamos allá desde menos atrás se enojó y entró el micrófono y le dijo ahí fue allá no se hizo contando es mío por poco y nos sacan del Hidalgo por culpa de no nos conectó se sentía vivo ah no es cierto no 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 es un avión romántica que llevan Sebastián dice cruzaré los montes los ríos los valles por irte a encontrar salvaría tormentas dragones ciclones sin exagerar poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado porque en mí ya siento que te necesito que me he enamorado por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado porque en mí ya siento que te necesito eso y más haré por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad yo podría empeñar lo más caro que tengo que es mi libertad y sería un honor y amor ser tu esclavo sería tu juguete por mi voluntad y es un día glorioso en tus brazos sacado que felicidad que felicidad y estar bien romanticote tus hijos ya recuerdan como muy bien gracias de dios hierrito hierrito muy bien este chambeando duro chambeando o sea hayan diferentes cosas así que ya está productor ahorita acaba de regresar de Sinaloa haciendo disco para otras personas pues chamba, gracias a Dios acaba de firmar con Universal, con la compañía disquera Universal Music acaba de entrarse una firma ahí como compositor a todo muy bien, gracias a Dios un abrazo muy orgulloso del chamaco la verdad de ese que decía salud, o como ese que quiere el seguro si quiere el seguro social, ¿te acuerdas? ah, mi amor que tenía, como 4 años como 4 años super chiquito no manches y todo se paraba por la mesa y le decía Jerry, ¿qué quiere el seguro social? y él decía ¡salud! muy curado muy curado el chamaco hace porque estaba viendo una foto de bien chiquito y le digo chamaco bien grande ya así muy cañón y ya están aquí estoy demasiado ha crecido demasiado pues ya saben todos pues es que no se quedan gelipotentes pero tu señora no puede entrar ¿quién? tu señora ¿eh? no puede entrar abrele abrele la puerta Jerry no, no que se te va a esperar no, no duermes papadito sígueme oye todavía no entra no está escuchando está intentando entrar y no puede ah y a mí y a mí no no es contigo aquí ajá pero a mí me me gritaba ¿por qué todavía no entra? entonces es que no le entiendo no sé ¿cómo lo vas a saber? y fíjate ándale qué bueno que no cuenta como eres así me estaba tratando de güey porque ya sabes que yo también me di un tiro aquí para para entrar pero bueno oh pues es que me las iba a natronar que no aceptaba mucha gente y este tiene ilimitado bueno tiene capacidad de 100 de 100 ajá no yo estaba tratando de entrar y entré a otro party no otra persona y yo ay perdón no sorry y luego otro y era otra una cancioncita y luego entré a otro y era otro party así muy muy locochón y también volví a salir perdón perdón y hasta que ya di así me pasó una vez pero en vivo así me pasó una vez en vivo íbamos a tocar y llegamos a una casa y estaba la fiesta todo lo que era y casi nos empezamos a instalar y alguien así como que oye y a otras personas vas a cantar aquí pues sí me contrataron y ya vieron la persona a la fiesta no yo no te contraté ay chingado bueno y era como otra cuadra pero canta una pero canta una no seas malo que no muy bien tarde andaba ¿y qué se siente cumplir 43 con Quintana no sé yo ando por los 15 todavía ¿de qué? ¿de cuarentena? ¿de qué? ¿haciendo qué? ¿cuarentena? ¿el trabajo este que llevas? aquí en Broley 15 en Broley y 15 en la cuarentena de hecho ya casi nos levantamos más de 10 años ¿no Jerry? ustedes también se vinieron por esta por esta fecha ¿no? no nosotros sí tenemos más 11 ¿no? ¿tienes como uno ¿otros? como unos 12 ajá sí tienes como uno porque si vinieron ustedes nos dejaban allá solitos y luego nos venimos detrás de ustedes sí así está el rollo pues mi hermano también se vino detrás de nosotros detrás de ustedes yo creo que nos venimos como con un año de diferencia cada uno sí más o menos exactamente nos hemos andado pisando los palones ¿qué? ¿todavía no puede entrar Claudia? ¿neta? pues pues yo creo que no a ver espérame ¡Claus! ni te va a decir para que no le descarga y ya verás ¿tú no puedes entrar? no ay eso ¿y cómo yo no sé pude? nomás me metí hacia el link y luego no me deja me manda así raro ¿qué haces? ¿entrar? ajá ¿bajaste la aplicación? ya lo tengo ajá el link ese haz de copy y ahí te va ¿y dónde va? en donde dice ID no sé qué fíjate uno pues le tiene que decir que ¡pach! ¡pach! a ver ¿quién está por acá? mira nomás el caguamone compa a ver es el tocayo ajá ay 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 aquí no había chévere tuve que echarle hacerme una una cubita porque nadie yo soy la fresona ¿eh? porque tú traes copa yo traigo lata y luego irá comiendo elote comiendo el coctel de elote ahí está me agarran ¿qué es? churritos de contrabanda de Mexicali ay del sol ¿qué pasa? ¿qué acabó? ¿qué están tomando? ahí va los manis ¿qué? los manis ¿qué están tomando? aquí agua ¿qué están tomando? si no bien sanos ellos ya sé ok yo tomo el agua es de de Ana no yo te noté es de la de es de la de ella se la robé se acabaron son del mismo color es que tiene que haber más es de sanatitas disfrazadas cuñi si estás tomando una siesta porque ya te vi anda anda descansadona es que estaba haciendo ejercicio antes de que iniciara tu video ya excuse me perdón les presento a la niña verde oye con esta mujer no te voy a trabajar el lunes es de todo pura destruja puro cocido se ve feo y ahí ya la cuarentena por Dios es de la que estaba en la en la habitación aquí todo prima las voy a unir al club para que todas comamos de lunes a viernes a dieta sabes sirenas a gusto pasar la clase por zoom ahí se las prezo premios vine a interrumpir me quería meter a la party Rafa pero no ¿cómo que no? ahí te mandé invita la blanquita la puedes invitar por aquí y luego ya le va a salir más fácil y porque no no me no me deja me pide me pide como te dije el mirin maydi otra cosa rara pero no pero bueno me dice que la mirin no es válida no yo ni modo sí no 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 ahí los dejo prima aquí luego que me cuente mi marido que onda mi Rafa cual quiere que le cantamos al joven la de la baraja la baraja la baraja Gracias. 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 ya pudimos. ¿Para qué? ¿Para qué se acabó? Rafa. Sí, de aquí ya nos vamos. ¡Hola, Dani! ¡Hola, hola a todos! Buenas tardes. ¡Hola, hola! ¡Buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¡Las gracias! Aquí recibiendo Muy bien ¿Cómo lo están pasando? Muy bien, gracias a Dios Muy bien Podríamos decir que íbamos a celebrar pero mira Mejor que Amor en mi perfil pero todo bien Bueno Ahí va Aquí ¿Qué está diciendo? No se oye No se oye Arre pues Arre salud 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 Que las pide al primo ¿Que las pide a quién? ¿Yo? Usted que las pida para que se las den Fuertes declaraciones aquí Lo bueno es que todos somos adultos Ya te exhibieron amiga No sé por qué se me vino a la mente La canción de la canción La canción de la Nacho La Doña Cuca La Doña Cuca ¿Cuánto por la Nacho a Doña Cuca? Yo quisiera traerlo Un poquito ¿Cuánto por la Nacho a Doña Cuca? Debe que fueran mías Por un ratito ¿Cuánto por la Nacho a Doña Cuca? A ver otra Que se te venga a la mente Rafa ¿Están calladitos? ¿Están calladitos? Ya no te quiero mujer Esa que canta La de dos mujeres Bonitas Dos mujeres Ándale Quiero a dos Mujeres Bonitas Y de las dos No sé Cualquier Hermana La de bailar Las dos son Bonitas 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 Es la perrita Ahí Una Tiene Los ojos Ya no le den Alco Ya no le den Pero Dios sabe a quién Pues su risa es como de ángel De ángel De ángel Volverá a una De ángel Volverá a una Si a las dos Yo las quiero mucho Quiero a dos Quiero a dos Que eres Bonitas Y de las dos No sé Cualquier Entre más Pues Las dos son Muy bonitas 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 Ramiro 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 Me se hace mentira Ramiro Me se hace mentira Ramiro Eh No le hace No voy a decir ¿Qué están tomando? ¿Y por qué Estás en mute? Están muteados Jerry, pero ese es otro ¿Por qué se va con P? Aparte Aparte No, no No quise decir Irónimo Con J Díaz Con J Díaz Ah, entonces Juan Gabriel Ups Creo que ya Se me subieron Las botellas Ya se te subió El elote Ángel Los churros Los churros ¿Con cuánto Se relleva? ¿Qué leí? Es que escribo Como pocha Por eso Jerry ¿Qué leí? Enhorabuena No, pero usted diga Comenzé a todas Comenzé a todas ¿Qué leí? Nunca dudé, nunca dudé, en cuidarla y protegerla entre mis brazos, y entregarle el corazón sin nada cambió, y de pronto cuando menos lo esperaba, cuando se sintió segura y preparada, se me va, sin decirme una palabra, y voló. Ya se fue, con las alas que yo mismo referé, ya lo sé, así es, si me mereces para ti, si no, nunca lo fue, y no me queda más que seguir mi camino, y aceptar que aquel que mande es el destino, y esperar que otra paloma caiga al mío, mi amor, me anda. Y de pronto cuando menos lo esperaba, cuando se sintió segura y preparada, se me va, sin decirme una palabra, y voló. Ya se fue, con las alas que yo mismo referé, ya lo sé, así es, si me mereces para ti, si no, nunca lo pude, y no me queda más que seguir mi camino, y aceptar que aquel que mande es el destino, y esperar que otra paloma caiga al mío, y esperar que otra paloma caiga al mío, yertenando algunas armas que salga a lo largo, y ¡setragan al mío! Y inspired a los acciones de las alas que cerraan a lo largo y acaban de varias preguntas, por tu YouTube como aparecieron, y esperar que esta noche viene avanzada cada vez en Instagram a trabajar el destino, y de ella se sintió todas las acciones que corriente破ades 2018. ¿No te acuerdas de aquellas conmiguitas que nos comimos en Heber bien buenas? Ajá. Son de ellos. All righty then. Ellos son los compañeros. Las tiene barbecue. Ya, ya, ya. Claro. Porque ya sé que no te gusta el barbecue. Ajá, exactamente. ¡Qué stalker! ¿Qué me dijo? No me gusta el barbecue. ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? No saben, pero no les gusta. No, no, pero sí recuerdo, claro. ¡Ah, entonces ahí está el rollo! Sí, no, es publicidad pagada ya. ¡Ahí está el anuncio! Como menos. Como menos. Muy bien. Ya, el birthday party calmo. ¿Por qué no queremos integrar el tocayo? Ah, pues acaba de salir mi disco para que lo escuchen otro anuncio. Hay que aprovechar, Rafa, para hacernos promoción. Y acá en julio abrimos el minispá. Con el público. Próximamente abrimos el minispá otra vez, el Alison minispá, para que lleven a sus niñas. ¿Qué más? Hoy sale la canción nueva de un artista que me grabó, que es el Jackie, el que cantaba con la banda del recodo del Jackie. Sale su canción nueva. Sale hoy al rato y esa yo la compuesto. Otro. Salud al Jackie. Salud por el Jackie. Sale el video y sale todo ahora. Vamos festejando también. Felicidades, felicidades. Hay que salirnos del tema, es cumpleaños del tocayo. Ah, es lo que les digo. Empezaron con las... Empezaron con las promociones, pues damos promociones. Esta cosa fue patrocinada por Jerry y demás, y los cabomenos sin regresar. Madre, ¿qué más? ¿Qué más? Son Sonny Days Day, porque, pues, oigan, y los cabomenos sin regresar. Ándale, ándale. De este lado, sin más, algenita, por favor. Y Montserrat, sin. Este es Montserrat y Claudia por parte del Sonny Days. Órale. Adelio, por favor, defiéndose. Digo, ya todo mundo está haciendo promoción. Teto, diálogo. Ani, no sé. Vénsalo. Oye, lo curado es que lo estamos haciendo promoción, pero nosotros ya sabemos todo, o sea. Nos ocurre correr la voz. Yo soy indefisible. ¿Unas costillitas o al spa? ¿A dónde? ¿A dónde? Es la cosa que hagan al baker. Saki, lleve a su niño antes. Al baker se va al spa y termina comiendo costillas. Exactamente, muy bien. Y cuando hay las costillas, contratan al Jerry. Ándale. ¿Por si le hacía falta promoción? Pero somos nosotros mismos que sí usted tiene. La gente tiene que saberlo. No te preocupes. Estoy tomando fotos. Yo ahorita lo subo. Eso. Promocionen, por favor, letreros. Bien baratos letreros de anuncios. A ver. Si usted se quiere, si se quiere. Promocionar. Promocionar en el Zoom. Es nuestra gerente de publicidad. ¿Qué querían? Todo así. Chile, dulce y manteca. Fabiola, dile a tu patrón si se quiere promocionar conmigo. Oye, a sus relaciones públicas. Si quieren invertir dinero. Myers Financial Service. Sí. También reto a mujeres gritonas, Jerry, por si quieres. En los conciertos. Los voy a contratar en los conciertos. Animadores ahí. Sí. También llevamos un que otro borracho. Se rentan morales. Son bien tranquilos. Borrachos, pero tranquilos. Ah, esos son los buenos. Depende. ¿Son los buenos o son los más caros? Ah, sí. Depende. Depende. Usa tu descuento. El precio. O se los paga con ustedes. Oye, que nos da miedo cuando vamos al vaquero, ¿eh? Ahí sí. Así calladitos. Ay, cabrón. Qué feo. Hay que tragar, hay que tragar. Adriana, extra. O sea, ya no se ponen con la vida. Por eso invito a la familia, para que me cuiden ahí, no manches. Adriana, también si quieres puedo promocionar la iglesia. También puedo hacer letreros. Te quiero. Te quiero hacer letreros. Me gusta. O sea, me tratan de llamar para los funerales. Sí, también. Te voy a tomar en consideración. Te quiero que te dejo. Contáctame para más información Inbox Inbox Ah, Rafa también dile a los del casino También los puedo promocionar Y llevo borracos Otra, otra Ah, o sea, cállate Ay, güey ¿Qué quieren, pues? A través del vaso Arre Eso, eso Yo sé si se lo saben Es todo con los dos Uno más Dice Quisiera morirme De una buena peda Porque esto de amarte Me trajo problemas A través del vaso Ya miro tu cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Me ganas el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Es lo peor que he vivido Si me cantinero Tú sales de penas A los cuantos tratos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Y quiero volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como loco La sigo queriendo La sigo queriendo ¡Vámonos! ¡Bravo! ¡Gracias! ¿Te cantan el karma? ¿El karma? No ¿Cuál? ¿El karma? Sí, el karma Fue petición de mi marido El karma dice A ver, acuérdame ¿Cómo empiezo el karma? Ay, no sé No vas a seguir la letra Lo que te diré ahí rápido Lo más como que me echen andar a mí ¿Me echen andar? No, pues yo quería decir El pedacito importante Hasta que tú lo cantaras No, lo más La primera palabra Es más de Google ¿El karma? ¿El karma? Ajá ¿Eh? Karma, karma Ya estoy buscando por YouTube ¿Alguien sabe a nadie? La primera palabra El karma ¿Cómo? Me sé Pero la del credit karma ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? A ver, casates Ir a todos googleándole Qué bárbaro ser Nací en el agua caliente ¡Vámonos! Después vine a Cuyacán Ahí me metí en el ambiente Buscando billetes Para progresar Se me empezó a ver dinero Los ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro Que tirando el hueso Lo quiera morder Venía de un serpuesto exprés Con mi sigal de red A mi familia el precio Entra un pendejo A quererlo poner Deseaba estar yo también Pa' podérmelo comer Pero me tenían respeto Sabían que completo No iban a poder Ay, ay Que sigue Y esa deuda Fue a cobrar Pero me tenían respuesta Cuatro en la mesa Me vine a tocar Y tumbando la puerta El agua clara no está Ya me tenían la respuesta Cuatro en la mesa Y vine a tocar Y vine a tocar Y bravo Inicié a llorar Pero no me dio pa' más Me contestó un R15 Y esos proyectiles Que fueron mi final El karma viene y se va También se escucha Y el serpiente Descansa Nadie de la par Se puede escapar No me van a quedar Fue la primera vez Que la canto El karma Oye Una canción Que se sabe Obviamente Que ya tengo rato Que no la he escuchado La del mago Que ahorita que andas Por ahí Uy, el mago De mis rolas ¿Te acuerdas cómo empieza? Imagínate Ok, el mago empieza Y la del mago otra vez ¿Sí? Vamos a googlearla Para que te sepas Este, el mago empieza No me ha quedado El mago de host ¿Qué es el mago de host? ¿Qué es el mago de host? Eh, ya sé ¿No te acuerdas, Ramita? ¿Cómo empieza? No te acuerdo Nada, ni nada Ah, no Espérame, espérame Nomás es la de Agarra el mango Se pela el mango Ya, 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 ya me dijeron Y el que estaba dormido Ah, ¿verdad? Salí tan bien Oye, eso no lo han escuchado Yo creo que no hay De aquí o sí No, no sé O sea, era ¿Cómo se llama el restaurante? ¿El Fusion? Ya pasamos en el El Fusion Un corrido que yo inventé De un güey Según le dice el mago Que está muy cañón Pero, a ver si les gusta Tengo desde entonces Que me canto ¿Eh, Rafami? Estás poniendo bien dura, güey Ok ¿Qué? ¿La cachó o qué? ¿No vas a la de la cachó? Espérame, espérame Voy, voy Criyeron que estaba dormido Llegaron yo y había salido A cuando bajan yo ya vengo Solito se pusieron la soga al cuello Quisieron acabar conmigo Creyeron que era pan comido A ver, me acuerdo ¿Por qué no me acuerdo? No ¿Cómo me dijo? ¿Cómo es? ¿Cómo me dijo? ¿La verdad? ¿La mamá? ¿Me dejaron vivo y me la pagan? ¿No me acuerdo, morros? ¿A lo mejor necesitas otra Cuba? ¿Aquí ya? ¿La tienes? ¿La tienes? que no la tengo por ahí la tenemos grabada en un video ¿cómo se llama? el mago el corrido del mago pero esa no está en google ni nada porque nadie la ha grabado que era pan conmigo cuando van yo ya vengo solitos se pusieron la soga al cuello quisieron acabar conmigo creyeron que era pan conmigo la bebé no la derraman me dejaron vivo y ahora me la pagan sé que tenían un encargo pero eso no me importa no es culpa mía los errores cometidos los van a tener que pagar con su vida no me acuerdo alguien la subió ¿está o qué? ¿en video o la letra o qué? ¿en video? ¿ha chingado? reclama ya se la pagaron ni en cuenta esta vez soy yo va a decir ¿qué dice que la canta? ¿qué dice? oye la está cantando el record ¿por qué? la está cantando los tiranos perdón el video ah ok en vivo así la subió dice Frankie Álvarez si no lo que voy a hacer es que la voy a tener que apuntar y luego te la canto para otro año te la canto por otro cumpleaños aquí por Zoom ándale 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 oigan ¿ya escucharon mi disco nuevo o nada? no no es promoción no es pregunta porque ahí viene una rola nueva ahí viene una canción nueva con la que me quiero despedir ¿se las canto o qué? bueno arre ¿se las canto? sí sí pero al rato ¿cuál quieres primo? una de las nuevas no, no me la sé no me la voy a poner me voy a cantar una de las nuevas que es una rola que todos nosotros nos sacamos aquí y nos queda esa rola a ver bueno nos queda bueno más bien a los hombres a los hombres en sí este imagínese la canción se llama Irreemplazable ¿a ver lo que está diciendo? así es fácil la que te iba a decir que cantaras ahí está ¿qué está? sí bruja bueno esa rola pues a todos los hombres somos irreemplazables ¿para qué la hago más al loco? es así ahí dice espérate todavía no es la es me ha roto a caboma claro pues dale dale si es cierto ¿fue a la tienda o fue a la cocina? ¿qué pedo? lo que no sabes es que tienen una casa tan grande tan grande que tienen que atravesar dos cuadras para llegar a la cocina ay 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 ya 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 uno dos tres pin 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 dice sé que andas con alguien que pa cortejarte tuvo que robarse todos mis modales mi forma de hablarte para conquistarte tuvo que estudiarme a nojo y detalle pa' poder llegarme como si robándome la identidad no fueras a extrañarme tóxica y si no 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 yo no 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 Soy irreemplazable Soy de los que dejan huellas en el alma Que son imborrables Y en la intimidad inevitablemente Vas a compararme Y vas a extrañarme Soy irreemplazable Personalidad, estilo y carácter Se traen en la sangre Supo cómo hablarte Para conquistarte Tuvo que estudiarme A lujo y detalle Para poder llegarme Jura que robándome la identidad No vas a recordarme Soy irreemplazable Por más que se parezca Y quiera invitarme Soy inigualable Deja de buscarme En otras personas No vas a encontrarme Tú muy bien lo sabes Soy irreemplazable Soy de los que dejan huellas en el alma Que son imborrables Y en la intimidad inevitablemente Vas a compararme Y vas a extrañarme Soy irreemplazable Personalidad, estilo y carácter Se traen en la sangre Vamos bien Ni muy bien que no Morras Era la única Que la juega La prima Así como que Pues, te diré, más o menos, tampoco, tampoco, mire, cariño. Ah, pero no, no fuera acá, bien, ¿cómo se dice? Feminista el pedo, porque, uy, tío. ¿No, prima? Oye, estoy cantando puras las inspiradoras, me van a quedar a salir mal ahí, ¿verdad? Yo creo que era un chulo de año. Está con puras de John Sebastián, la blaquita. Ajá, exactamente. Ya es muy tarde. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te voy a cambiar el nombre. No, está peor esa. Mejor me callo, mejor me callo, neta. No sé, o sea, podría cerrar de otra manera. No, ahí te va, ahí te va. Les voy a cantar esa. Cuando estabas con los tiranos, cantabas una que se llama En la Cama o algo así. ¿Timón? Ah, claro. Dice. Cuántas veces terminamos en la cama, después de discutir entre tú y yo, cada vez lo hacemos con más ganas. Y le damos rienda suelta a nuestro amor, en la cama no existen culpables, vivimos y olvidamos lo demás. Y la noche ya se corta y tú no sabes, da coraje de vernos y levantar. Ok. Porque en la cama se viene el proceso de amor, que nos damos cariño, y yo estando contigo, me olvido de todo. Porque en la cama nos damos amor y somos uno mismo, y yo en la cama contigo, me vuelvo loco. Y se acabó la fiesta. Bueno, buenas noches, nos despedimos, hasta abajo. Caroque. Estamos en el caraoma, que viene la patroa. ¿Cómo? A ver otra vez. Cuando nos juntamos y hacemos karaoke, llega la patroa. Gracias. Oye, y luego Rafita No quería decir por lo que digo esta Me gusta mucho el baile Me gusta el tubo Me gusta el table ¿Qué drama? Todo bien No, bueno, me voy a despedir, señores Les voy a cantar esta rolita del disco Para que se queden con ella Y luego la sigan escuchando ustedes Es algo tipo Como la vida, la baraja Como la vida es como una baraja Que habla así de cosas de la vida A ver si les gusta Dice así Muy agradecido con la vida Por las cosas que me ha dado Vivo mi presente y lo disfruto sin pensar en el pasado Mientras tenga bien a los que amo Lo demás sale sobrando Los problemas nunca van a irse Solo hay que asimularlos Y aunque a veces quieres aventar la toalla Y eres gente que te inspira a dar batalla Y si a veces me amanezco a la pisteada Lo merezco porque me he partido el alma No, porque me enciesto Porque me diviento Ya quiere decir que me sobra el dinero A veces billetes A veces ni un peso Y con cualquier pelita Nos amanecemos Acuérdate bien cuando estabas en ceros Nunca falto quien te sacó del aprieto Así es esta vida Unos más, otros menos Por eso yo digo Que nos entiéstemos Lo poco que tengo A mi Dios se lo debo Y si un día él decide Que empiece de cero Empiezo de cero Y aunque a veces quieres aventar la toalla Y eres gente que te inspira a dar batalla Y si a veces me amanezco a la pisteada Lo merezco porque me he partido el alma No, porque me enciesto Porque me diviento Ya quiere decir que me sobra el dinero A veces billetes A veces ni un peso Y con cualquier pelita Nos amanecemos Acuérdate bien cuando estabas en ceros Nunca falto quien te sacó del aprieto Así es esta vida Unos más, otros menos Por eso yo digo Que nos entiéstemos Lo poco que tengo A mi Dios se lo debo Y si un día él decide Que empiece de cero Pues cuál es el pedo Empiezo de cero Hey Gracias por invitarme un ratito Que se la sigan pasando súper chilo Y pues a los que están aquí Gracias también por Escucharme Por aguantarnos Un ratito Jerry 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 Cuando gustes de este Tener algún lugar donde practicar A gusto Mira aquí tenemos mis razas Vienes Aquí tenemos poquito equipo Tocayo tiene poquito equipo Hacemos algo buen Hacemos comida Hacemos comida Hago gusto Practicas No hay pedo Unas cuantas horas de ensayo Pero ya tenemos un compita Que está palabrado ahí No hay pedo Unas cuantas horas de ensayo ¿Cuántas horas de ensayo? ¿Cuántas horas de ensayo? ¿Cuántas horas? ¿Uno, dos o tres? 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 Comida Bebe Y buen ambiente No te va a faltar La gente te va a molestar Jura Te va a hacer rollo ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más ofrece su casa? ¿Alguien más? El día de infierno Pagando Adiós 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 Padre. Ya no llega. ¿Cómo? Y ya con esto la parruya ya no llega, digo. Eso. Aquí, Drogeli, está todo dispuesto a recibirme. Ay, qué padre. No, no, muchas gracias. Gracias, chicos. Un abrazo a todos. Gracias, Drogel. Gracias. Gracias por escucharme. Me la pasé súper, súper chilo. Gracias a mi fan número uno ahí al de la... A las de las chicas de las cartas. ¡Vamos, Ramiro, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! Roberto y Claudia. Bye. Ali, saludos. Bye. Bye. Nos vemos. Adriana, el lazo. Un abrazo. Síganlo pasando, súper chilo. ¡Otra! 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 ¡Ya me fui! ¡Otra! ¡Ya me fui! Así, así. ¿Te vas a dormir o qué? ¡Mi duele! ¡Ya se colgó! ¡No, sí! un abrazo a todos pues hey tengo hambre yo también como ya es muy tarde vas a engordar a ver qué hora es es una nueva apenas es que no sé si no te han nacido mucho no pues quédense mucho estamos en contacto gracias 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 Gracias.